Hola, hola, hola mis amigos de QuieresComprar.com Lo que ahora quiero mostrarles es la recarga de 25 diamantes Que mucho, mucho me dijeron que necesitas Y lo único que les pido y lo único que necesito es este ID Que ustedes lo pueden copiar de su perfil Tan solo me lo pasan Lo voy a hacer, voy a hacer la prueba ahora mismo Esta es la cuenta de nuestros clientes Así que muchas gracias Vladi por prestarnos la cuenta Y para que nosotros podamos mostrar que si les llega a los 25 diamantes Y solo es necesario el ID Ya copiamos el ID, ahora si me esperan un momento Yo voy a hacer la carga Un momento porfa Estoy tipeando Pegando Y listo Si ustedes se dieron cuenta Sin hacer ningún tipo de corte Ni nada Ya nos llegaron los diamantes Ahora me dicen Y ahora como reclamo el panda Porque me dicen que en la página me piden 150 diamantes Es correcto No se porque pusieron 150 diamantes Pero bueno Lo bueno es que con solo cargar un diamante Es decir los 25 diamantes que ya le pasamos Ya se le habilitó Habitó Habitó Digo Se le habilitó el poder reclamar el diamante El pandita Así que detective pandita Acá está Acá lo tienen Nos vamos a la cuestión de la mascota Y lo busco 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 Aquí está Y si se dan cuenta Después del susto Ahí está el panda Así que ya saben Dentro del pago Ya está incluido Lo que es el Lo de Tigo Money Esa comisión Pueden hacerlo por banco También pueden hacerlo en persona Así que Cuando gusten Mándeme un mensajito Y si tardo un poquito Es porque estoy deteniendo a otras personas Así que me despido Muchas gracias Mi nombre es Cristian Chao